la razón de hacer este vídeo son tres una es para verlo en 10 años y recordar este viaje todos para enseñárselo a mis familiares y amigos y 3 para enseñárselo escalada por primera vez yo no salgo en el vídeo porque fue mi primera vez y me da vergüenza ponerme tratando de escalar pero mis amigos haciendo eso y escalando las montañas y la naturaleza y viviendo la experiencia de que es escalar en roca en la naturaleza en colorado la cultura del río es fuerte y fue genial tener la oportunidad de poder hacerlo poder seguirme a un kayak y recorrer este lugar el movimiento me equipa un montón me encanta ver los diferentes ramas artísticas que hay de este y nada tuve la suerte de toparme gente que hacía movimiento y esto fue el movimiento patadas baile acroyoga highline slackline y todo eso junto todo combinado en un lugar nuevo fue genial poder perdón 1 por todo ¡Vamos! Acampar y la vida en la naturaleza de Colorado es magnífica. Por una semana, dos semanas a las montañas y se sintió tan bien como conocer esa área de Colorado y poder convivir, jugar con fuego. Es como una nueva forma de ir a firme. Y al final, ese es un poco lo que haces. Es explorar qué otras formas hay de vivir, qué otras formas hay de interactuar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!